¡Aplausos! 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 Y si acaso con el tiempo en tu camino Me encontrarás con quien más te ha querido Y si acaso con el tiempo en tu camino Me encontrarás con quien más te ha querido No recluches todo el mal que te he causado Yo te pago como tú con el olvido No recluches todo el mal que te he causado Yo te pago como tú con el olvido Yo sé que me estás esperando Lo que te pida soy yo santo Que mi gracia se ha mirado Pero tú sabes bien que es imposible El amor que yo ofrecía El tiempo no es la maldad Para todos los presentes la donada Y aquí estoy cantando bajo de este anhelo Para todos los presentes la donada Y aquí estoy cantando bajo de este anhelo Soy sólido en las buenas y en las malas Los que elegí por ser puyanos verdaderos Soy sólido en las buenas y en las malas Los que elegí por ser puyanos verdaderos Yo sé que me estás esperando Que te pida soy yo santo Que te haces a mi lado Pero sabes bien que es imposible El amor que yo ofrecía El tiempo no es la maldad El amor que yo ofrecía